Secretario. Resolución de la Dirección General de Administración Local, por la que se ascribe en Comisión de Servicio a doña Elena Clavijo González, viceinterventora del Ayuntamiento de Puerto Real, en el puesto de trabajo viceinterventora del Ayuntamiento de Jerez de la Fuente. Segundo. Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Barbate en relación a instalar al Gobierno de España la modificación de la ley electoral remitido a este Ayuntamiento. Tercero. Designación del Consejal del Grupo Municipal Popular, don Antonio Montero Suárez, como portavoz del grupo en su institución de doña Almudena Martínez del Junco. Y por último, las resoluciones de alcaldía número de las 7.221 a 7.580, dictada desde el 17 de diciembre del pasado año al 31 de diciembre del mismo año. Y resoluciones de la 1 a la 4.69 del presente año. Y concretamente, hasta el 29 de enero. Nada más. Muchas gracias. Ahora, antes de iniciar la proposición siguiente, y con motivo del trabajador fallecido en accidente laboral en la azucarera, este Pleno de la Corporación va a guardar un minuto de silencio para hacernos… Perdón. ¿Vale? Hacemos el minuto de silencio. Gracias. 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 Desde aquí, aunque ya lo transmitimos en su momento el pésame a la familia y hay un saludoso afecto en estos momentos tristes para ellos. Ya con este minuto de silencio vamos a iniciar la proposición conjunta del Grupo Adelante-Jeré y también del Grupo Mixto relativa a este accidente. Tiene la palabra la señora González. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todas y a todos, en especial a la familia de Marco, mi más sentido pésame. Y, bueno, esta propuesta lo que quería, bueno, puede destacar esta triste noticia que nos sorprendía el 30 de diciembre, bueno, del fallecimiento de un trabajador en el Tajo, estando trabajando en la azucarera. A raíz de esta noticia estuvimos viendo y leyendo acerca de cómo es posible que en estos tiempos en los que se supone que legalmente estamos trabajando acerca de la seguridad en el trabajo todavía ocurra esta tragedia. Y entendemos que esto, aparte de ser una pérdida para la familia, tiene una lectura política y tiene una lectura política clara. Una lectura política que nos lleva a la inactividad, a responsabilizar a los gobiernos de la inactividad acerca de la seguridad en el trabajo. Hemos analizado algunos estudios, hemos visto la estadística y, sorprendentemente, bueno, no nos sorprende tanto, pero es una consecuencia lógica que, a raíz de la última reforma laboral de 2012, hay un repunte en la siniestralidad laboral. Lo dicen los estudios. Señor Martínez, no me mire así, son estudios, los estudios que no he hecho yo. Estudios son estadísticas del Ministerio de Trabajo, son estadísticas del Ministerio Fiscal, son estadísticas de la seguridad social y son muertes reales. Aquí está la familia para darle a usted la prueba de lo que significa dejar de hacer políticas en cuanto a seguridad en el trabajo. Es evidente que no podemos decir que estamos trabajando en esto cuando hacemos una reforma laboral que se desentiende del trabajo que tienen que hacer las empresas para seguir trabajando en la seguridad en el trabajo. Es aquí que la responsabilidad primero y, antes que todo, de la propia empresa. La azucarera, a pesar de su discurso, que tiene todo en regla y que la normativa la cumple, no se trata solo de cumplir la normativa, es el tercer fallecido que tiene en el seno de su empresa y, como tal, es responsable de adoptar las medidas necesarias, no solo las que impone la ley, sino las necesarias para proteger la vida de los trabajadores y las trabajadoras que van ahí a buscarse un salario. No puede ser que una persona ponga en riesgo su vida para conseguir un salario, porque esa es la fuente que va a alimentar a su familia. Y, segundo, los gobiernos. Los gobiernos, porque si hacemos una reforma laboral que hace laxa el control de las empresas, pues, evidentemente, se dan luego estas empresas que no cumplen y que no pasa nada. Que no cumplen, aunque la normativa pueda decir que sí que cumplen. No cumplen porque los hechos lo demuestran, aunque la normativa, aunque no haya un recargo de prestaciones porque el empleo diga que la inspección de trabajo diga que estaba todo conforme a ley. Puede ser, no lo sé, se está investigando, pero pudiera ser que esté todo conforme a ley. Es que la ley es laxa, es laxa. Y ahí tenemos que ser tajantes. Igual que somos tajantes en otros asuntos, en este tenemos que poner un pie en pared a la de ya, porque es urgente y prioritario que deje de jugarse la vida a los trabajadores a la hora de ganar un salario y las trabajadoras. En ese sentido, en el sentido en el que queríamos traer aquí, que es una cuestión que nos afecta a los herezanos y a las herezanas directamente, puesto que tenemos un caso súper reciente, que tenemos una empresa en nuestro municipio que es la responsable de uno de estos hechos y que hay una relación directa entre la reforma laboral del PP de 2012 y el aumento de la sinestralidad laboral. Por eso tenemos que trabajar muy seriamente para que esto no vuelva a ocurrir, evidentemente. Y si de algo sirve que esté aquí la familia, entiendo, y así me lo ha mostrado ella, que es para hacer lo que haga falta, para que esto no vuelva a ocurrirle a nadie nunca más. Por eso pedimos el apoyo de todos los grupos. Buenos días a todos y a todas. Bueno, en primer lugar queremos trasladar nuevamente nuestro más sentido pésame a las familias, a los amigos, a los compañeros de The Shooter y a todos los conocidos de Marco. No somos capaces de imaginar la triste pérdida que supone y queríamos transmitiros nuestro más sentido pésame. Como comentaba la compañera de Ganemo, esto tiene una lectura política y es por eso que lo traemos hoy a pleno buscando el apoyo de todos los grupos políticos. Por eso, si leen los puntos de acuerdo, ustedes se darán cuenta que solicitamos la derogación de las reformas laborales, no solo la de 2012, sino también las anteriores, la que trajo, entre otras cosas, la liberalización de las ETT y la introdujo en el mercado privado, aquellos polvos de estos lodos. Y también solicitamos la dotación suficiente para la inspección de trabajo, porque claramente estamos viendo que no es suficiente el trabajo que se está haciendo. Además, hay una cuestión y es que entendemos que casos como el de Marco, que lo tenemos muy reciente y muy cercano, en realidad se cumplen los mismos patrones que ocurren en otros sinistros mortales, en otros sinistros laborales, y es que hay un intento por invisibilizar la sinistralidad laboral. Y bien el caso es lo suficientemente relevante como, por ejemplo, que este ayuntamiento hubiera decretado un día de luto oficial o unas condolencias públicas. ¿Por qué digo esto? Porque creo que hay una intencionalidad de invisibilizar la sinistralidad laboral. Solo en el año 2019, en Andalucía, han fallecido en el trabajo personas que salen de su casa para ganarse el jornal y no vuelven, más de 110 personas, más de 110 personas. Y, sin embargo, no lo tratamos como un asunto urgente. Solo en la provincia, en 2019, solo en la provincia de Cádiz, 11 personas han perdido la vida en el trabajo. Esto es consecuencia de la reforma laboral, especialmente de la de 2012, que se carga el sistema de relaciones laborales. Aparata el despido y a nadie le es extraño, en una ciudad como Jerez, que tiene un 30% de paro, 27.000 personas desempleadas, que encuentran una oportunidad a través de alguna ETT, a través de algún contrato temporal, que se van encadenando contratos temporales, que es todo lo contrario a estabilidad laboral. Os vamos a pedir apoyo en esta moción y luego seguimos desarrollando los argumentos. Muchas gracias por Ciudadanos. Señora Cáceres. Yo, sí. Muchas gracias. Bueno, después de dar el pésame a la familia, a la que el Grupo Municipal se ha unido, me cuesta realmente hacer una exposición política de una desgracia como hecha, sinceramente. Fue hecha, pero bueno, voy a hacer de tripas corazón y voy a intervenir en este punto. Es verdad que hay precariedad laboral y esa precariedad laboral es parte culpable de la sinestralidad. Pero no solo es esto. No es solo la prevención de riesgos laborales, las leyes no son laxas. Lo que hay es que cumplirlas. Y lo que hay que hacer es no hacer política con esto. Lo que hay que hacer es que las empresas tengan una política en materia de prevención de riesgos laborales de la que muchas empresas carecen. Por eso, la Junta de Andalucía, eso que vosotros tenéis como las tres derechas, ha ido a ese problema. Y se deben, de verdad, atajar estos problemas con planes de actuación, planes de actuación que vayan en todos los ámbitos. Nosotros, ciudadanos, ya hemos dicho que hay que cambiar los contratos. Nosotros apostamos por un contrato único, por contratos, además, de sustitución y formación que sean muy específicos. Hablamos de la mochila austríaca, pero también creemos que este problema hay que atajarlo de diferentes maneras. De diferentes maneras. Hablamos en materia de asesoramiento a empresas. Sí, hay muchas empresas que tienen muchas dudas en materia de prevención. Y para eso se ha creado el programa Alerta Accidentes, centrado en las empresas que han sufrido accidentes mortales o graves. Una línea de atención para resolver las consultas, que muchas veces son vitales, porque el empresario no tiene por qué saber de prevención de riesgos laborales. Habéis hablado de muchos accidentes de que trabajadores salen de su casa y no llegan… Bueno, pues la Junta de Andalucía ha visto que hay muchos accidentes de trabajo en itineros, muchos accidentes de inmisión, y se ha puesto manos a la obra y ha hablado con la Dirección General de Tráfico para crear un plan estructural, para crear medidas conjuntas. Además de eso, hablamos de la formación, de la información. Hablamos también de que hace falta más visitas de inspección, por supuesto, y va a haber un 42% más de visitas de inspección y se van a dotar a la inspección de trabajo para que realicen esas visitas, que muchas veces, a que a ustedes parece que no se hace nada de inspección, se eliminan muchos riesgos. Y las leyes, para mi gusto, no son lasas. Lo que hay es que cumplirlas. Y lo que hay es que tener un procedimiento. Y la Junta de Andalucía va a hacer un plan de actuación, un plan de actuación coherente y útil. Porque es verdad, hay trabajadores que son indefinidos, que tienen buenas condiciones laborales y sufren un accidente. También hay trabajadores que, a causa de la precariedad laboral, tienen un accidente. Nosotros tenemos que velar por todos los trabajadores y hacer un plan de actuación que sea coherente. Y eso es lo que está haciendo la Junta de Andalucía. Muchas gracias. Gracias. Gracias, presidenta. Muy bien. Bueno, antes que nada, manifestar nuestro apoyo y nuestra solidaridad, tanto a la familia como a los compañeros del trabajador fallecido. Y pedimos por él y por su familia. Y manifestar que cualquier dato de siniestralidad, sea el que sea, que no sea cero, no puede ser asumible ni puede ser aceptado. No se puede bajar la guardia. Tenemos que hacer que la actividad… O sea, que no puede justificarse que un aumento de la actividad laboral o que un aumento del empleo sea justificación alguna para que aumente la cifra de siniestralidad. Entendemos desde este grupo que hay que apostar por trabajar por un compromiso entre todos los agentes sociales, entre empresarios, entre sindicatos, partidos políticos, gobierno y oposición para que se solucione esta situación, para que baje la tasa de siniestralidad y que, por supuesto, lo que es la prevención sea un elemento esencial dentro de cualquier relación laboral. El Gobierno andaluz cuenta con un marco de actuación que está estructurado a través de la Estrategia Andaluza de Seguridad y de Salud en el Trabajo. Y el diseño del segundo plan de actuación que está en vigor en este año 2020 mantiene la premisa de, ¿cómo se diría?, el reforzar lo que es el control de cumplimiento de la normativa de seguridad y de prevención en todos los centros de trabajo. En cuanto a las cifras, señora González, he de decir que estas cifras son altas pero que no se pueden comparar con las anteriores porque ahora se contempla dentro de las estadísticas los trabajadores autónomos que anteriormente no se contemplaban. Gracias al Partido Popular se incluyó el accidente initénere de los autónomos y, por tanto, es lógico que la cifra aumente puesto que se han contemplado, como digo, en estas estadísticas, más trabajadores que los que se contemplaban antes. Y en cuanto a la reforma laboral que hizo usted, pues bueno, que es la causa directa de este aumento de la siniestralidad, le tengo que decir que no estoy de acuerdo, que diga usted en dónde, en qué parte del texto de la norma se recoge que la empresa o el empleador no tiene la obligación de asumir lo que son las medidas de seguridad o que le exima de la obligación de cumplir con las medidas de prevención de riesgos laborales. Esto no se recoge en ninguna parte de la norma. Yo creo que no es la solución una contrarreforma laboral. La solución es asegurar que lo que es el empleador, el empresario, cumpla con esas medidas de seguridad, que cumpla con el deber de proteger al trabajador, de proteger su salud y de proteger su seguridad de los riesgos laborales. Y esto se hace garantizando, como le he dicho antes, que la prevención sea un elemento esencial en toda relación laboral y que la integración de la actividad preventiva en la empresa sea efectiva. Esa es lo que creo yo que se da la solución. Y lo que no me parece nada bien, señora González, que se esté utilizando el dolor ajeno, como se hizo por adelante hace unas semanas con los enfermos de cáncer, para hacer política. Esto me parece una irresponsabilidad total por su parte. Y lo que tenemos que hacer, como he dicho, todos los agentes sociales… Señora Martínez, luego tendrá un segundo tiempo. Señora Álvarez. En primer lugar, quiero dar el pésame a la familia y a los amigos aquí presentes. Ya se le trasladó desde el ayuntamiento también ese pésame y creo que es un momento muy doloroso y un debate muy difícil, porque cuando hay alguien cercano que ha sufrido estas consecuencias, el debate es doloroso. Nosotros queremos decir que estamos de acuerdo con la proposición que la vamos a apoyar, que creemos que hay que abrir el debate de la reforma laboral y mejorar todos los mecanismos que prevengan este tipo de accidentes y que creo que en la crisis económica se ajustó el tema de la formación, cuando creo que es un error importante. La formación nunca puede ser un ajuste económico, la formación es necesaria y yo creo que en ese sentido la seguridad va a mejorar si existe esa prevención que evite este tipo de accidentes. Yo creo que también es importante que en la oferta de empleo de la Administración aparezcan más plazas para aumentar las inspecciones y son medidas que con la crisis económica son las primeras que se recortaron, se congelaron las ofertas de empleo público y se quitó el dinero para la formación. Es importante que las inspecciones sigan actuando y que desde luego haya un compromiso y una ejecución en aquellas empresas donde no se cumpla. Simplemente decir que vamos a apoyar la propuesta y que sentimos muchísimo que este tipo de accidentes sigan ocurriendo. Muchas gracias. Yo quiero comentar una cosa. ¿Tenéis toda la enmienda que ha presentado Ciudadanos? ¿Sí? ¿La tenéis? Vale, vale. Que a nosotros no ha llegado durante el debate por eso era para que todo el mundo la tuvierais. ¿Vale? Muchas gracias, señora González. Gracias. Si bien en contestación… A ver, un momentito. Es que cuando estaba hablando me presentan la enmienda y digo, bueno, no la he defendido, por eso en el segundo turno de palabra he preguntado, ¿vale? Para que ahora sabéis que hemos incluido el debate de las enmiendas en el debate normal para no hacer doble debate. Por eso lo tenía así, la teníais toda y por tanto sois conscientes de que hay una enmienda a esta iniciativa. ¿Vale? Venga. Bueno, le adelanto que ya hemos hablado, he acordado con Adelante Jerez que no vamos a aceptar la enmienda. Bien, para contestarle, no hacer política de este acto no me parece. No me parece. Me parece precisamente que nosotros como cargo político y como administración pública no podemos mirar las cosas, dar el pésame y quedarnos parados. Es responsabilidad nuestra tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. Es responsabilidad nuestra y no vamos a mirar para otra parte. Cuando digo que las leyes son lazas, no estoy diciendo precisamente lo que estaba explicando y lo que explica el gráfico de la propuesta. ¿Vale? El gráfico de la propuesta dice desde que comienzan las leyes, la ley de prevención de riesgos laborales empieza a haber un descenso en los accidentes. Empieza la siniestralidad a bajar. Llegamos a 2012 donde no se toca la ley de riesgos laborales, sin embargo aumenta la siniestralidad laboral. La reforma laboral implica una precariedad laboral en las condiciones de trabajo. Los trabajadores y las trabajadoras nos quedamos vendidas. Vendidas. No tenemos defensa ninguna. Con lo cual, tenemos que aceptar las condiciones que nos imponga nuestro empresario o empresaria. Es ahí que si incumple cualquiera de las normativas no se va a enterar a nadie. Es ahí por lo que el punto 2 de la propuesta solicita que haya más inspecciones de trabajo, que haya más dotaciones. Inspecciones de trabajo no solo para los riesgos laborales, porque ya le digo, puede ser que cumpla con toda la normativa. Yo en mi experiencia como abogada he visto que se cumple la normativa y sin embargo se ha producido el accidente. Porque realmente hay mucho, mucho en cuanto evidentemente no voy a decir que la ley de riesgos laborales no sirva para nada, todo lo contrario. Lo que estoy poniendo el énfasis es en la reforma de 2012. Hay un lema que usan los trabajadores de Navantia, es Navantia también una empresa que sufre accidentes laborales, no voy a decir a menudo, pero tiene en su historia un montón de accidentes laborales con distintos resultados y dicen la precariedad mata. Y eso es lo que venimos hoy aquí a defender. No más precariedad porque la precariedad mata y es una responsabilidad nuestra como políticos y como políticas. Por supuesto que sí, es una responsabilidad nuestra. Si nosotros obligamos a las personas a trabajar bajo estrés, si nosotros obligamos a las personas a pasar por cualquier condición laboral, si nosotros obligamos a las personas a tener un contrato temporal pendiente de un hilo, que la primera cuestión que tú plantees que no quieres hacer una cosa, vas a la calle, ¿en qué condiciones están trabajando hoy día los trabajadores y las trabajadoras? Es evidente que la sinistralidad suba. Es una consecuencia efecto directo. Señora González, señor Cardiel. Bueno, entiendo y comparto la dificultad del debate, pero es nuestra responsabilidad hablar de esto. Claro que es nuestra responsabilidad. Es responsabilidad de las administraciones públicas poner de manifiesto que hay un aumento de la sinistralidad laboral en base a una reforma laboral que se ha hecho. Es que es bastante simple y los datos son bastante claros. A la representante de Ciudadanos nadie ha dicho que la inspección no haga nada. Nadie ha dicho que la inspección no haga nada. Lo que hemos dicho es que tiene medios insuficientes porque la sinistralidad está aumentando. Por lo tanto, se necesitan mayores inspecciones de trabajo y más en una provincia y en una ciudad que vive principalmente del sector servicios donde la precariedad entra como Pedro por su casa. la solución de Ciudadanos ¿cuál es el contrato único en la mochila austríaca? ¿Esa es la solución al fin de la precariedad laboral? ¿Esa es la solución de Ciudadanos al fin de la precariedad laboral? Yo, sinceramente, creo que hay que tomar otro tipo de medidas para que la precariedad laboral y la sinistralidad no sigan aumentando. Al Partido Popular, vamos a ver, evidentemente, la reforma laboral no se aminora en las garantías en la seguridad del trabajo, evidentemente, pero cuando tú rompes la jerarquía de los convenios colectivos, cuando tú avalas, y voy a leer un literal, despedir a un empleado por faltar al trabajo de manera reiterada es legal, aunque el asentismo esté justificado, eso lo firma el Tribunal Constitucional hace muy poquitos días y es en base a la reforma laboral del 2012 apropada por el Partido Popular, en la que se puede extinguir un contrato laboral por causas objetivas con indemnización de 20 días, no de 33. Si el empleado ha faltado, más de un 20% eso ha ocurrido aquí, ocurre hace muy poquito tiempo en Sevilla y eso lo permite la reforma laboral del Partido Popular y además abarata el despido. ¿Qué se consigue con esto? Pues aumentar la precariedad y además transmitir miedo a las personas, miedo a perder su jornal, miedo a perder el empleo y eso no son condiciones dignas de tener estabilidad laboral y de tener un desarrollo personal. aquí queremos trabajar para vivir, no vivir para trabajar y lo que consigue la reforma laboral va en el sentido contrario, en el sentido totalmente opuesto. Me gustaría reconocer también, cambiando un poco de tercio, la valentía de, en este caso del diario de Jerez, de la prensa, que ha señalado las cuestiones ilógicas que se han sucedido alrededor del accidente de Marcos. Nosotros tuvimos oportunidad de participar en la concentración que hubo en las puertas y no dábamos crédito al desmadre que ahí hubo de que no dejaron entrar a la familia, de que no se paró la producción al día siguiente. Creemos que había un intento de limpiar rápidamente la imagen de la empresa, cuando en realidad lo que tenemos es que dejar que la investigación siga su curso, pero investigar hasta el final qué es lo que pasó en esta situación. Señora Brazo. Bueno, como bien ha dicho la presidenta, nosotros hemos planteado una enmienda viendo vuestra preocupación por la precariedad laboral, diciendo que la precariedad mata. Nosotros hemos propuesto una enmienda de instar al Gobierno de España a la negociación de una nueva reforma laboral que garantice acabar con las debilidades del actual mercado de trabajo. No queréis esa enmienda, no la aceptáis. Estáis muy preocupados por la precariedad laboral, pero esta enmienda os parece absurda. Vale, vamos a ver, con respecto a la responsabilidad política, que sí la hay, responsabilidad política, yo voy a contaros un cuento y vamos a hacer una…, que tiene una pregunta de reflexión. Imaginaros que en una empresa la dirección llama a un grupo de trabajo para que apoye unos presupuestos y hablando hipotéticamente, vamos a imaginárnoslo. y entonces hay dos opciones. Ese grupo de trabajo al que se le pide que apruebe unos presupuestos, la primera opción es ¿qué me das? O la segunda opción es yo no apruebo un presupuesto porque por responsabilidad política me tenéis que decir si esta empresa a la que yo voy a aprobar los presupuestos sigue todas las prerrogativas en materia de prevención de riesgos laborales. Todos los trabajadores cumplen, tienen la formación, la información, esta empresa tiene un plan de prevención, una evaluación de riesgos o por ejemplo me podéis pasar un listado de todos los trabajadores que hayan pasado el reconocimiento médico o por ejemplo en los trabajadores que hayan pasado un reconocimiento médico y tengan una restricción médica ¿cómo se lo está tratando? La respuesta yo creo que es bastante es para que pensemos y para que reflexionemos de verdad porque cuando hay responsabilidad política la tenemos que tener de verdad, no para los de fuera nosotros por esa responsabilidad política cada uno de los trabajadores tiene que velar por la seguridad y por los derechos y las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales entonces si hablamos de responsabilidad política bueno vamos a mirarnos un poquito para adentro nosotros vamos a pedir la votación por puntos no sé si nos la si nos lo dais muchas gracias gracias bueno como le he dicho antes no entendemos que sea la solución la contrarreforma laboral sino la observancia o la garantía que se garantice la observancia por parte del empleador de esas medidas de prevención y de esas medidas de seguridad y de la seguridad y la salud de los trabajadores nosotros como no creemos en que esa reforma de la reforma sea la solución pues le vamos a solicitar la votación separada por puntos el primer punto respecto del resto gracias gracias señora Álvarez evidentemente la responsabilidad es compartida como bien decía anteriormente cuando ha habido una crisis económica bastante importante por desgracia aquellos gobiernos que no tuvieron voluntad de creer en la defensa de los trabajadores pues recortaron en formación recortaron en medidas y cuando te encuentras una casa que te llueve por todas las esquinas pues tú tienes que priorizar porque en cualquier casa lo explicábamos el otro día en el debate de los presupuestos y así los compartíamos los grupos responsables de aprobar aquel documento importante proyecto a todos nos encantaría llegar y decir hoy esta casa me llueve por todos lados voy a cambiar el techo el suelo lo voy a poner de parqué y voy a abrir unas ventanas para que entre aire y renovemos todas las cosas pero evidentemente hay que ser responsable y realista y empezar haciendo un plan de actuación para empezar este ayuntamiento ha puesto en marcha un puesto en la oferta de empleo público del 18 cosa que no se hacía desde los años que gobernaba Pedro Pacheco y en esa oferta de plaza hemos recogido un médico de salud laboral cosa que cuando nos encontramos la persona que ostentaba aquel puesto había salido en el ERE en el ERE con los que ustedes gobiernan en la Junta de Andalucía habían echado en el ERE al médico de salud laboral eso es vocación de defender la prevención y los derechos de los trabajadores este gobierno evidentemente con la situación que se ha encontrado lo primero que ha hecho oferta de empleo público del 18 una plaza de médico de salud laboral pero como hasta que saquemos la convocatoria que dependíamos para sacar la convocatoria del proyecto de presupuestos que ustedes votaron en contra votaron en contra de una oferta de empleo de médico de salud laboral que nos ha hecho nombramiento de funcionarios enterinos cosa que nunca se había hecho en este ayuntamiento y esa es la política desde recursos humanos evidentemente nos queda mucho camino por recorrer mucho yo nunca he dicho está todo resuelto pero usted votó en contra de que se incorporara en este ayuntamiento un médico de salud laboral usted formación evidentemente hace falta formación usted votó en contra de desde hacía muchos años dotar de un plan de formación básico no vamos a resolver todos los problemas de este ayuntamiento con el presupuesto del 20 somos totalmente conscientes pero evidentemente que se ha marcado la senda de gobierno que se ha marcado pero cuál es el camino hacia el que queremos ir se ha marcado que estamos trabajando en los contratos unificados para también mejorar en el tema de prevención de salud laboral se ha marcado lo mismo que le pasará a usted en la Junta de Andalucía que todas las cosas que pretende hacer no lo puede recoger en el presupuesto del 20 pero hay una realidad con el grupo que usted gobierna en la Junta de Andalucía echó al médico de salud laboral en el ERE Muchas gracias para cerrar tiene la palabra la señora González y el señor Cardiel posteriormente Gracias bien señor Abrazo está usted queriendo confundir a las personas la enmienda que usted ha propuesto dice que modifiquemos la propuesta el punto en el que nosotros decimos instar al gobierno de España a derogar la reforma laboral porque fomenta la precariedad laboral y por tanto aumenta las enfermedades y los accidentes de trabajo y reforzar las medidas necesarias en materia de seguridad en el trabajo esa es nuestra propuesta y usted la quiere modificar por instar al gobierno a que negocie una nueva reforma laboral que garantice acabar con las debilidades del actual mercado de trabajo el mercado de trabajo tiene muchas debilidades nosotros estamos hablando de la precariedad laboral no del mercado de trabajo es muy diferente es completamente diferente y nosotros no queremos por supuesto va a ser negociada la reforma laboral por supuesto entonces como es de perogruyo tampoco te la vamos a aceptar porque estás diciendo algo que ya tenemos no hace falta ninguna modificación pero es que nosotros apostamos por eso por este motivo de más por este motivo de más y esta propuesta la intención que trae es que todo el mundo aquí reconozca hoy que hay esta causa efecto directa entre la reforma laboral y el aumento de la siniestralidad laboral y que la muerte de Marcos era una muerte anunciada porque si hacemos si hacemos y leemos los datos y sabemos que hay esa causa efecto no podemos mirar para otra parte ¿vale? porque los datos lo dicen muy claramente los datos lo dicen muy claramente y si seguimos insistiendo en que la reforma laboral no hace daño ni causa ningún efecto en la siniestralidad laboral seguirán ocurriendo más accidentes laborales así de claro es por eso que no la vamos a aceptar la votación por puntos tampoco por lo mismo que estoy explicando ahora queremos que reconozcáis que esta es una causa efecto y queremos que pongáis todos los medios que hay que poner una reformar la la reforma laboral y dos derogar la reforma laboral y dos que haya más inspecciones ¿vale? esa es la intención por último derogar la reforma laboral del 2012 del Partido Popular señora Brazo eso segunda cuestión que quería decirle muy desafortunado también su comentario acerca de protejamos los trabajadores de dentro y no los de fuera que me está contando Marco ha fallecido en una empresa de este municipio y por tanto es responsabilidad de todos los políticos y políticas de esta ciudad por supuesto que sí por supuesto que sí pues eso no vamos a señora estoy en mi en mi ya usted ha dicho lo que le ha dado la gana vale me ha parecido muy desafortunado su su comentario y ya le digo que nosotras estamos aquí para proteger a todos y todas las trabajadoras y que la muerte de marco la sentimos como la muerte de una persona que está bajo nuestra responsabilidad también vale pues por eso solicitamos el apoyo de todos vosotros en los dos puntos sí voy a leer otro titular que es que la prensa tiene una hemeroteca fabulosa el tribunal superior de justicia de Galiza acaba de condenar a Inditex una trabajadora encadena 57 contratos temporales 28 a través de empresas de trabajo temporal en dos años y cuatro meses esos son los titulares si hacemos un recorrido podemos flipar con los titulares que tenemos incluso con empresarios que dejan cadáveres en la puerta del sanatorio en accidentes en accidentes laborales sí sí no resoplen no resoplen eso ha ocurrido en nuestra tierra en Pozalcón en Cazorla hace muy poquito tiempo hace muy poquito tiempo vamos a ver la reforma laboral yo creo que hay una cuestión de responsabilidad incluso ya personal creo que es de justicia reconocer que hay veces que los diferentes grupos llevan iniciativas legislativas con la mejor intención ¿vale? pero el tiempo demuestra que tiene fisuras de que se leven las costuras de que no funciona todo lo bien que se esperaba oye que no pasa nada por reconocerlo pero es que los datos están ahí la sinistralidad laboral ha aumentado antes comentaban que se han incluido a los trabajadores in itineres y demás eso está sacado de la si lees la proposición esos datos están fuera de los datos que hemos presentado hoy aquí están fuera los datos in itineres la sinistralidad in itineres pero oye vamos a reconocer que la reforma laboral después de muchos años oye no está funcionando todo lo bien que merece vamos a derogarla además que somos no intente confundir ni juega con la ironía de usted ha dicho no en el papel lo pone claro en la proposición pone claro que es lo que consta de arrogar la reforma laboral es más yo voy a añadir una coletilla que eso no está en el papel de arrogar las reformas laborales las reformas laborales que no han conducido a esta situación gobierne quien gobierne gobierne quien gobierne porque los derechos laborales no 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 podemos prescindir de ello y me da igual quien gobierne los derechos laborales se defienden y cuando tenemos aquí a una persona a un vecino que ha fallecido en condiciones de precariedad cuando estamos viendo que responde cuando que estamos viendo que responde el aumento de la sinestralidad a una reforma laboral que se carga la negociación colectiva que solapa los convenios colectivos que abarata el despido y que lo que genera es precariedad y miedo en las personas además en una comunidad especialmente azotada por la crisis Andalucía Jerez y Cádiz o sea es que somos el sur del sur el sur del sur coño vamos a reconocer que la reforma laboral no funciona todo lo bien que se quería es que no pasa nada por reconocerlo vamos a derogarla vamos a ver cómo solucionamos este problema porque desde luego hay que buscar soluciones y si queréis las buscamos entre todos si queréis las buscamos entre todos si no oye aquí se funciona de forma unilateral y ya jugaremos las instituciones a echarnos las pelotas uno a lo otro pero lo cierto es que los datos son aplastantes los datos son aplastantes y no podemos mirar a otro lado señores no podemos mirar a otro lado pasamos a votación bueno primero no se acepta la enmienda por tanto hay que votar la enmienda y luego pasamos ni se acepta la enmienda ni se acepta la votación por punto vale pero hay que votar la enmienda vale porque no se ha aceptado así que voto a favor de la enmienda a favor de la enmienda en contra abstenciones queda rechazada pasamos a votar en un único punto la proposición voto a favor de la proposición en contra abstenciones queda aprobada pasamos al punto número 4 formulación y elaboración de documento de modificación puntual del PGO gracias señor Díaz y la palabra gracias presidenta traemos a este pleno la aprobación de la formulación y elaboración del documento de modificación del PGO de Jerez de la Frontera respecto a la metodología para llevar a cabo la ponderación relativa a los usos pormenorizados y tipología edificatoria resultante de la ordenación detallada traemos esta modificación porque entendemos que es necesario aplicar el principio de justa distribución de derechos y cargas de los propietarios aplicar y por tanto transponer la normativa andaluza a nuestro PGO concretamente en el artículo 61.5 de la LOA que establece la flexibilidad al instrumento es decir planes parciales para concretar fijar respetar y equilibrar los criterios del PGO y en la ponderación relativa a los usos pormenorizados y tipología edificatoria es decir buscar el equilibrio entre la relación de uso de los distintos de las distintas tipologías por tanto es necesario una actualización de nuestro PGO para corregir los coeficientes que se usaron en los cálculos de los aprovechamientos urbanísticos del PGO de 2007 que fue cuando se empezó a redactar y que se aprobó en 2009 pues están desactualizados y no se ajustan a la realidad pretendemos y los objetivos de esta modificación es flexibilizar la metodología para llevar a cabo la ponderación por otro lado definir los coeficientes de referencia actualizados a la realidad de hoy actualizar nuestro PGO a la realidad y a la normativa andaluza y por último actualizar las relaciones de valores de la relación de uso de las distintas tipologías en este caso en un sector en concreto vamos a favorecer con esta modificación la venta de suelo y por tanto vamos a favorecer la promoción de VPO si nosotros no vamos a apoyar esta propuesta porque aún sin siendo la fase de formulación no tenemos muy claro los objetivos si está claro que cuando hemos hablado acerca de qué queremos hacer con esto porque es una cuestión bastante complicada de entender partamos de ahí y tal realmente lo que a mí me queda claro hay una cosa que sí me queda clara y es que hay una tensión en cuanto a que el valor del suelo y el coste de la construcción no deja beneficio y por tanto no se está construyendo eso es lo único que a mí me queda claro pues yo creo que no es la medida movamos los coeficientes para que el coste sea menor y no movamos el suelo porque el suelo es de los bancos no estoy por ahí entonces nosotros esto o hasta que no nos quede claro y ustedes dejen bien claro cuál es la intención de esta medida no vamos a aprobar esto muchas gracias señora presidenta partiendo de que es cierto lo que comenta la señora González de que es un asunto complejo no voy a ocultar que también a nosotros se nos generaron dudas cuando se nos planteó en un principio la la iniciativa si bien es cierto que lo que hemos podido estudiar del asunto nos hace proclives a apoyar la propuesta vamos a votar a favor de la formulación no obstante sin menoscabo de ver el detalle definitivo la modificación definitiva de los coeficientes que plantea el gobierno en la aprobación inicial estaremos pendientes y lo estudiaremos debidamente pero en principio nos parece que puede ser una iniciativa interesante y esa es la razón por la que vamos a votar a favor de la formulación muchas gracias señora presidenta desde Ciudadanos también vamos a votar a favor de esta formulación creemos que los precios de las viviendas VPO están descompensados por causas de la burbuja que hubo por despoblación también por la existencia de muchos productos bancarios de viviendas entonces existe una descompensación hace falta hacer un reajuste realista de los precios de la VPO también para reactivar el mercado la ciudad necesita también actividad económica entonces vamos a votar a favor de esta propuesta gracias 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 presidenta simplemente aclarar a la señora González que no es una cuestión de que de los bancos ni del suelo de los promotores la realidad es que se está construyendo vivienda de renta libre y la que no se está construyendo son viviendas de de VPO de hecho promociones que tienen renta libre y VPO no se están desarrollando porque la ponderación no no es la real no es la de la actualizada la de la realidad de hoy el PGO se aprobó en en 2007 se redactó en 2007 con unos valores de la burbuja inmobiliaria y que hoy día no se ajusta a la realidad entonces lo que vamos a hacer es esa modificación de la relación de uso entre viviendas colectivas unifamiliares y VPO para buscar ese equilibrio entre las distintas unidades de aprovechamiento aquí no se modifica la edificabilidad no se modifican las unidades de aprovechamiento no se modifica absolutamente nada sino la relación entre los distintos tipos de uso entonces esos valores que están encorsetados en nuestro PGO lo que hacemos es actualizarlo y sobre todo transponer la normativa andaluza a nuestro PGO nada más y en el plan parcial se fijará cada una de esas valoraciones en función del suelo que estemos hablando por tanto al día de hoy desde desde la burbuja inmobiliaria hasta el día de hoy no se ha construido VPO se están construyendo renta libre lo estamos viendo en Pozo Arbero lo estamos viendo en el Pelirón lo estamos viendo en la avenida Juan Carlos I ¿por qué? porque estos valores no permiten no incentivan al desarrollo urbano al desarrollo del suelo en el que hay VPO porque los costes de la VPO son 1200 euros por metro útil y tiene unos costes fijos marcados por la normativa del código de edificación y por tanto tiene unos costes muy elevados entonces lo que vamos a buscar es el reequilibrio por tanto yo le emplazo cuando llevemos la aprobación la modificación del PGO para el próximo mes ya su aprobación inicial yo le emplazo una reunión se lo volvemos a aplicar y yo creo que esto favorece el desarrollo de suelo para construir vivienda de VPO que al día de hoy no se hace es que no se hace es que vamos a traer ahora una modificación de PGO para vivienda de renta libre es que todas las construcciones son renta libre es que el coche o el precio de la vivienda de VPO con la renta libre es que prácticamente es igual o incluso en algunos casos la renta libre es más barata por tanto vamos a buscar esos equilibrios y el resto de partidos pues bueno a Ciudadanos agradecerle adelante porque al final vamos a trabajarlo en el próximo pleno vamos a traer ya los datos definitivos esto es un avance para la aprobación inicial del PGO Señor Díaz se contradice usted ha dicho al principio que no iba a influir en los precios que solo está modificando y aplicando la normativa andaluza y luego dice que se va a construir a raíz de esto se va a construir VPO porque es que ahora mismo están al mismo precio la VPO que la libre incluso la libre más barata por eso para qué queremos entonces VPO el precio de la VPO está tasado para qué queremos VPO si la libre está más barata una persona si puede elegir seguramente elegirá la libre que está libre de condiciones y además está más barata es decir no es la intención no es construir VPO porque entre otras cosas lo que necesitamos no es que sea VPO o libre lo que necesitamos es una vivienda a un precio asequible eso es lo que necesitamos entonces yo reactivar el mercado está bien si queremos reactivar el mercado está bien ahora reactivar el mercado para que lo compres tú y yo no no reactivemos el mercado para que podamos hacer vivienda asequible y mientras no sea así yo no voy a votar a favor de ninguna propuesta que mueva el mercado que no sea en el sentido de bajar el precio de la vivienda sí muchas gracias señora presidenta coincidiendo con la señora González que es necesario revisar los precios de la vivienda de VPO me gustaría hacer varias aclaraciones porque creo que Ciudadanos no ha entendido bien la propuesta o no se ha expresado bien el compañero esta modificación de la relación de los coeficientes de las unidades de aprovechamiento no está ligada per se a un a una modificación del precio de la vivienda de VPO ni para bien ni para mal no tiene nada que ver con eso digo para que para que quede claro lo que sí lo que sí va a permitir es con esta actualización al contexto concreto en el que nos encontramos que el coste que el coste para el promotor sea más barato y esto en teoría debiera permitir que se construyeran más ese es el sentido sí ese es el sentido de 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 la propuesta dicho esto y como dije en mi anterior intervención vamos a votar a favor la formulación inicial que es esta este procedimiento tiene que venir con una aprobación inicial una vez que desde urbanismo se nos remitan los coeficientes concretos que se van a aplicar a cada una de las unidades de aprovechamiento y después una aprobación definitiva estaremos vigilantes y desde luego estudiaremos ese expediente como merece pero ya digo vamos a votar a favor de la formulación porque en sí las propuestas nos parece que no tiene nada negativo y que en todo caso puede tener cosas positivas más allá de que efectivamente como dice la señora González hay otro melón que tenemos que abrir que es el del precio de la vivienda de protección oficial pero que es un melón que tenemos que abrir más arriba gracias bueno sí en referencia señor Betrejo el problema es que el precio de la vivienda de VPO y el precio de la renta libre están muy parecidos entonces en los planes hay que desarrollar tanto VPO como renta libre entonces no se está construyendo VPO entonces hay que regularizar esos coeficientes ya está no vamos no sé si simplemente vamos no me refería a otra cosa muchas gracias gracias presidenta a concluir agradecer el apoyo en este sentido simplemente recordarle a la señora González que se equivoca el precio de la vivienda VPO está regulado por ley y hay que regularlo en el gobierno de España puesto que son 1200 euros por metro útil y ya está no hay más no se puede bajar más ni subir está regulado por tanto esto esto es otra cuestión no es el precio de la vivienda es lo que ha explicado el señor Verdejo que simplemente es una relación de uso dentro de ese sector de desarrollo y simplemente lo que va a favorecer que promociones que tienen vivienda libre y VPO se desarrollen actualmente los promotores están por la vía de aquellas promociones que sean de renta libre porque les sale más rentable evidentemente por eso no desarrollan las VPO por eso no se está desarrollando vivienda de VPO en la ciudad por esto mismo por los coeficientes de relación entre los distintos tipos de uso por tanto yo le emplazo a nuevamente explicarle la situación porque usted mismamente con su voto en contra o su abstención está coartando la posibilidad de que se puedan construir viviendas de VPO en la ciudad de Jerez el sonido ahora punto número 5 formulación y elaboración de documento de modificación puntual del PGO con respecto a un inmueble tiene la palabra el señor Díaz gracias gracias presidenta traemos otra formulación y elaboración de documento de modificación del PGO de las determinaciones urbanísticas en los tres inmuebles del antiguo conjunto bodeguero de la Riba que está situado en la calle Arco María Antonia Jesús Tirado en esa intercesión a propuesta del promotor nos solicita esta modificación que en concreto no modifica la catalogación del conjunto bodeguero pero sí la forma de intervención en cada una de las bodegas que son de uso residencial porque están situadas en el centro histórico y por tanto lo que nos solicita es la forma de intervención en la bodega reduciendo la catalogación pasando de rehabilitación de bodeguera A a B y de B a C de genérico a C por tanto esto va a permitir que se pueda construir con entre plantas aumentando la edificabilidad y esa edificabilidad supone un aumento del aprovechamiento lucrativo del promotor y por tanto tendrá que abonar todas las dotaciones correspondientes en proporción de ese aprovechamiento lucrativo por tanto eso va a suponer la cesión del espacio público también va a suponer ingresos para el ayuntamiento por ese aprovechamiento lucrativo y la cesión de dos calles que actualmente son privadas y que serán de uso público que viene regulado también nuestro PGO pero que son actualmente de titularidad privada por tanto es bueno son la construcción de 100 viviendas en el centro histórico con espacio verde y la cesión de de dos viales públicos que actualmente son privados sí gracias señora presidenta nosotros seguimos en nuestra línea de votar a favor todo lo que sea desarrollo de nuestro casco histórico existen muchas bodegas en el casco histórico que algunas se le pueden dar el uso de vivienda o sea que en ese aspecto seguimos en línea de desarrollo muchas gracias pues pues si no interviene nadie voy a estar si no hay nada más vamos a votación voto a favor en contra abstenciones queda aprobado punto número 6 proposición del grupo ¿qué? ¿qué pasa? no que sí en la mayoría absoluta sí proposición del grupo municipal ciudadano relativa al comercio emblemático muchas gracias los comercios tradicionales históricos de aquí en adelante denominados emblemáticos forman parte de nuestro paisaje urbano un espacio que sucesivas generaciones de jerezano ha disfrutado como lugar de referencia y que día a día se ha ido enriqueciendo y empregnando de valores patrimoniales humanos históricos y etnográficos que intrínsecamente forman parte de la evolución y de la historia viva de Jerez los comercios emblemáticos se caracterizan principalmente por la antigüedad de su actividad porque llevan mucho tiempo e interrumpidamente con las puertas abiertas por su histórico mobiliario por su ubicación arquitectónica en edificios singulares por la actividad propiamente desarrollada incluso en cómo está perdurando gracias a su especialización otorgándole la singularidad que merece los comercios emblemáticos de nuestra ciudad son los depositarios y continuadores de los valores tradicionales y humanos de una comunidad fruto de una continua y necesaria adaptación al cambio que ejemplarizan su temporalidad en medio de un mundo globalizado estos son únicos entrañables e irreemplazables y tienen personalidad propia frente a las nuevas tendencias y o modas que pueden dar lugar a otro tipo de establecimientos más asépticos cortados por el mismo patrón y con idéntica estética su encanto seduce tanto a los propios ciudadanos como a sus visitantes por su singularidad por ser un modelo de proximidad de contacto humano y de trato personal que hace que cada cliente sea único y especial y ¿por qué no? porque aún ofrecen algunos productos difíciles de encontrar en un comercio moderno este tipo de establecimientos son un monumento al buen hacer y a la dedicación de las familias que regentan son un ejemplo de viviente de tenacidad de adaptación ingenioso al cambio a través de su inventiva y de la ilusión por hacer que cada nuevo día al levantar la persiana se levanten nuevos retos y esperanzas hay noticias de pasado agosto de 2015 relacionada con el cierre de una centenaria emblemática joyería ubicada en la calle larga de nuestra ciudad además de la interminable lista de comercios que le han seguido hasta la fecha y no han dejado de ser otra noticia más y que no han pasado desapercibidas para ningún jerezano que seguro las asumen como pérdidas personales el aumento progresivo del cierre de comercio en los últimos años debería obligarnos a efectuar un serio planteamiento sobre cuáles son las herramientas necesarias para la protección del mismo ya que preservar nuestro comercio es labor de todos y es que por un lado los jerezanos debemos otorgar a nuestros establecimientos emblemáticos un espacio en nuestra fecha de la compra y por otro lado las administraciones públicas deben ser agentes fáciles